Yo que sigo buscando... 0,UllL Aja Ya no se de ella ni por MySpace No se de ella, no deja ni un mensaje text No se de ella, ya no responde ni el teléfono No se de ella, ya no responde ni el teléfono No se de ella, ¡será que se uscó a otro! No se de ella, ni por My Space No se de ella, ¡no deja ni un mensaje texto! No se de ella, ya no responde ni el teléfono ¿Sé de ella? ¡Será que se uscó a otro! ¡Oye la historia! Me sobrepesa una mujer completamente imaginaria Que hay pa'l de letras en mi corazón pa'is de trabajo La explicación, desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambia hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a reposar Jugando con mi corazón Ella se cambia hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a reposar Fran Marquez Baby, me va a reposar Yo me voy a reposar Yo me voy a reposar Yo me voy a reposar Una gritadora y celos todas En la pasión del deseo por varias horas Dentadora de cola Luisín de noche y horas En novencia el alma me perfura Y yo te sigo buscando Me parece mi amor crece, crece Pero a veces sufre que menos se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses Vuelve No es que fue mi gente obsesés Pero me quedo en una foto Yo día a día me agosto Lento troto con mi corazón roto Otra estrella, ya no se de ella ni por MySpace Otra estrella, ya no se de ella ni por MySpace Otra estrella, ya no se de ella ni por MySpace Otra estrella, no deja ni un mensaje de texto Otra estrella, ya no responde ni el teléfono Otra estrella, será que se buscó a otro Oye la historia, una mujer completamente imaginaria Que con parte de atrás en mi corazón penetraba La explicación, la explicación, desapareció El Rey W y el Rey Recuerda la paleta El Rey W y el Rey Recuerda la paleta Si es el Rey W y el Rey Jamás piensa en hacer El Rey El Rey Le recomendamos que lo he escuchado No lo practicó